Bien, continuamos aquí en el Braserillo. Algún día de estos pondré el micrófono abierto mientras estamos en descanso, porque aquí seguimos hablando y por más que uno dice silencio, que seguimos, a veces no le hacen caso. Bueno, Claudia, estamos en tus cláusulas suelo, no las tuyas, la verdad que estás pagando. Bueno, yo no porque estoy de alquiler, así que no. Pero bueno, muy breve, yo creo que lo ha dejado muy claro Santi sobre lo que es una cláusula suelo. Lo importante de las cláusulas suelo no es que dentro de una libertad de pactos uno pueda pactar cuantas cuestiones considere, sino que formaran parte de un contrato de adhesión, unas cláusulas en las que, bueno, pues simplemente uno se tenía que tragar y punto. Estas cláusulas han sido llevadas, bueno, los tribunales tardan mucho y efectivamente y afortunadamente se está empezando a determinar que este tipo de cuestiones y cualquier otro tipo de cuestiones que sea abusiva, que no se haya explicado a los consumidores y que no hayan comprendido realmente cuál es el alcance de las mismas, pues tienen por supuesto que ser nulas. ¿Cuál es la respuesta política? Y hablaban antes de que la responsabilidad de, bueno, es cierto que han operado desde hace muchísimos años, muchísimos empezando un partido u otro, porque repito que esto ha sido una cuestión que es simplemente de derecho contactual y de libertad de pactos, es verdad que lo importante ha sido la respuesta política durante estos años, se ha tomado en cuenta por parte del Gobierno del Partido Popular y ahora diréis lo que queráis, pero la realidad es que sí se han tomado decisiones importantes. Decisiones importantes, uno, en limitar la responsabilidad empresarial. Era fundamental que los administradores de las empresas, era fundamental que efectivamente los notarios, que todas las personas que intervengan en el tráfico mercantil y se relacionen con consumidores, tengan la obligación de explicar, tengan la obligación de dar cierto tipo de datos y además tengan responsabilidades para el caso que no lo usaban. Hablabais del notario, bueno, pues el notario tiene la obligación, ya tiene que explicarlo, no era simplemente un mero lector que cuanto más rápido mejor, porque más gente entraba en el despacho. No, tiene que explicarse y tiene que cerciorarse de que esta cuestión se entienda por parte del que va a firmar esa hipoteca, cosa que antes no pasaba y yo creo que ha sido un avance fundamental. Ahora cuando estamos hablando de las empresas, estamos hablando de que incluso los socios fundadores, que los socios, que los administradores, es decir, que las personas que tienen una responsabilidad pública en cuanto a que una empresa también tiene una dimensión pública, tienen también que responder por sus actos. Ese tipo de cuestiones se han estado haciendo durante esta legislatura. Efectivamente ha sido cuando han tenido que tomar las decisiones, pero se han tomado, igual que ha sucedido con el tema de bancos y cajas, donde la responsabilidad corporativa de los administradores también se ha visto muy limitada. Lo que sí que no me vale, y ya tardo 30 segundos, es que algunos lleguen y me digan no, porque nosotros hemos abierto una oficina antidesahucios. Que yo voy a explicar lo que es la oficina antidesahucios de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Es que cogen el despacho que utilizaba el funcionario antes para dar la misma información y en la puerta han puesto el letrero oficina antidesahucios, pero la realidad es que quienes están sirviendo y quienes están prestando el servicio, como no podía ser de otra manera, son los colegios de abogados, y procuramiento de abogados en este caso, que hacen una excelente labor, sobre todo los del turno de oficio. Vale, Claudia. Más deprisa lo que voy a hablar. Sí, ya, no, sí, has cofrido la carrerilla. Ganemos. Bueno, pues abundando más en el asunto, bueno, pues está claro que cuando cualquiera de nosotros íbamos a pedir un préstamo, no sabíamos lo mismo de préstamos y de banca que el señor que estaba sentado al otro lado de la mesa. Y entonces, pues lógicamente, esta situación de desequilibrio, pues tenía que haber sido compensado y tenía que haber sido compensado por las políticas de los gobiernos, que tenían que haberse puesto del lado de los que íbamos a pedir una hipoteca y no del lado de los que la daban. Bueno, dicho esto, pues recordar a todos que hace un tiempo la plataforma de afectados por la hipoteca hizo una recogida de firmas masiva, más de un millón y medio, superando el límite que marca la Constitución para una iniciativa legislativa y en el Congreso, pues realmente se le hizo un caso bastante escaso y bastante penoso, lo que es un síntoma de una calidad democrática bastante escasa. Por otro lado, pues los bancos siguen siendo apoyados por el poder político, que es el mismo del poder financiero. Y una muestra muy clara es que si nosotros vamos a pedirle a un banco un préstamo, pues nos va a poner un tipo de interés, pues de un 5, de un 6, de un 7, incluso hasta de un 10%. Y si el banco necesita dinero, que lo necesita, y lo pide, y lo pide al Banco Central Europeo, que es el dueño de la máquina, pues resulta que el Banco Central Europeo se lo está dando al 0%, incluso a un interés negativo. Luego entonces, ahí sigue habiendo el mismo desequilibrio entre las personas y el poder económico y el poder financiero, que es el que maneja todo el cotarro este. Y, en fin, mucho más allá de lo que han dicho los compañeros sobre cuál es la situación ahora, pues tampoco de decir mucho, simplemente por volver otra vez a recordar la historia de la plataforma afectada por la hipoteca y que esa era la política que el gobierno tenía que haber seguido. El gobierno del Partido Popular, el gobierno del Partido Socialista o cualquier otro gobierno que pueda formarse en el futuro. Yo antes de que hable José Luis, quiero decir dos cosas. Una referente a algo que ya dijimos aquí, cuando empezó esta crisis, en este braserillo y se hablaron de las hipotecas norteamericanas que fueron las culpables, en cierta medida, de la crisis económica internacional. Pese a que son capitalistas, allí, las hipotecas, tú llegas... No, 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 es mejor aún. O sea, tú llegas, entregas la llave y te van a devolver parte del dinero, dependiendo del valor que tengas la vivienda, te devuelven dinero incluso. O sea, ojo, no solo devuelves, te dices, aquí se queda usted la llave, sino que encima le devuelven dinero. Es decir, claro, eso ya se... Llevarlo al extremo contrario que tenemos en España. Nosotros dijimos que en España era abusivo, ya en este programa, y por boca de un servidor, se dijo que era vergonzoso, que era vergonzoso, y que me alegra que podemos, según ese carro, y seguramente que ganemos también, que era vergonzoso que si uno le expropiaban su casa, esa casa se vendía, del dinero que hubieran ganado el banco, encima tuviera que seguir debiendo todo el crédito. Que eso, vamos, o sea, era abusivo lo mirar a uno por donde lo miraba. Sí, porque si me permite, Chema, te voy a decir, o voy a apuntar una cuestión. Le tenemos que dejar a hablar, José Luis. No, simplemente, a ti te vale tu casa 100.000 euros, por poner un ejemplo, y el precio que tú firmas en la escritura de compra-venta, estás firmando que si no pagas, el banco se la puede quedar por 70.000. Y luego te va a pedir que esos 30.000 de diferencia los pagues. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Pero bueno, y una puntualización, lo que tú has dicho sobre los bancos. Pues, a ver, simplemente como observador desde fuera, Fernando, todos los negocios hay comisión. Es decir, hasta la persona que vende patatas fritas, compra la patata a la agricultura a un precio, el elaborador gana una comisión y el otro gana otra comisión. Sería ridículo decir que aunque a los bancos, el Banco Central Europeo le dé el dinero a cero, no lo dieran a nosotros a cero porque ¿qué hacen todos los trabajadores que trabajan en la banca, todas las empresas que hay alrededor de la banca, los terceros, etcétera? Que a lo mejor es excesivo cobrar un 15. Nadie lo cobra. Están cobrando el 5, el 6, el 7, que bueno, yo creo que no se ha exagerado. Última, eso ya no es exagerado. Efectivamente, como bien ha dicho Chema, ya he recordado, pues aquí hemos hablado de eso mucho tiempo, pero muchísimo, y pusimos todo lo que ha dicho encima de la mesa, pero ya hace tiempo, ya estamos hablando de hace casi dos años, diciendo que no había derecho, que si yo he pagado al banco 50 y le debo otros 50, se quede con 100 y encima le deba otros 100 más. Eso era de juzgado de guardia, no, de ir a la cárcel, pero como aquí nadie va a la cárcel por esos temas, pues no pasa nada. Entonces, lo de estar pagando por encima del valor que tenga el dinero, pues es una cosa que igual se habló en aquel entonces ya del tema, y que ya era hora de que los jueces hicieran unas sentencias justas para todos, porque hay quien más quien menos en este país y en otros países. Compran su casita con unas hipotecas y con mucho esfuerzo. Yo no sé los demás, pero yo mi casa la estoy comprando y con mucho esfuerzo. O sea, que no me la regalan y hay que ir todos los meses y tal. Entonces, efectivamente, nos beneficia a todos. Ahí, efectivamente. Que es una empresa y que tiene que ganar y que hay gente trabajando, por supuesto, pero no con abusos como son todos que sacar de un cajero, te cobran una comisión altísima, que haces cualquier operación. Y yo, que tengo la suerte o la desgracia de vez en cuando de viajar por Europa, pues yo con mi tarjeta española, esa que me cobran aquí en cualquier cajero, a mí no me cobran un céntimo, yo puedo decir dos países, por ejemplo, ni en Inglaterra ni en Francia. No me cobran un duro. Yo meto mi tarjeta y punto, perdón. Entonces, por si ellos lo pueden hacer, ¿por qué nosotros no? Si en Inglaterra, por ejemplo, y esto es merídico, un señor no paga la casa, efectivamente se la quitan, esa casa va, pero no la dejan seguir pagando, sino deja de pagar. Pero luego a ese señor se le facilitan unas viviendas subvencionadas por el Estado a bajo precio, que suelen ser las mismas casas de las que han dejado. Perdona que te corte la dirección, no es comparable el sistema británico. Bueno, que te quiero decir, te estoy diciendo que sí. Ya, pero aquí, por ejemplo, se penaliza por tener viviendas vacías. Es más, la ocupación incluso está totalmente regulada. Pero que te quiero decir que si otros países han sido capaces de hacerlo, ¿por qué nosotros no lo vamos a poder hacer? Porque se acaba el chollo. Bueno, yo, a ver, yo no quiero... Me corresponde a María, por favor, Claudia, que cuando llegue tu turno te toca. Bueno, yo creo que poco más que decir. A mí me alegra alguna de las cosas que ha dicho Claudia y que estés de acuerdo en que todo esto es abusivo, pero bueno, creo que el otro día en un programa de televisión el propio presidente de Funciones salía diciendo que los desahucios, que eso ya es un problema pasado. Igual hay que decírselo exactamente... Pero la teoría para que precisamente no se podían llevar a término, en ciertos casos, fue llevada a término precisamente por el Partido Popular en cuanto llegó María a Rajoy. Pero... Cada cosa hay que ponerlo en su justo. Claudia, vamos a ver. O sea, si me parece estupendo todo lo que estás diciendo y seguramente hay muchos castellanos manchegos que no entienden ninguno de los términos que estás diciendo. Castellanos manchegos y españoles. Pero lo que sí que entienden es que los desahucios se siguen produciendo. Se siguen produciendo en Castilla-La Mancha y se siguen produciendo en toda España. O sea, no nos engañemos. Y no son las oficinas santos y desahucios que está muy bien. Es una medida que está muy bien. Y ahora están paralizando algunos desahucios. Veinte. Bueno, no está mal. Nunca es suficiente. No está mal. Nunca es suficiente. Veinte desahucios, pues bueno, vale. Pero tampoco hay que tirar cohetes. No, no. Es un primer paso. Es un primer paso. Paralizamos los desahucios. Pero este gobierno socialista y aquí en Podemos Castilla-La Mancha, se lo hemos dicho en numerosas ocasiones, tiene un agujero así de grande, enorme respecto a la alternativa habitacional. No se trata solo de paralizar los desahucios, sino que se trata de poder, como está señalando José Luis, en otros países se hace una alternativa habitacional. La gente, lo que no puede entender, más allá de todos estos términos jurídicos, económicos, financieros y bancarios, lo que no puede entender es esto. ¿Cómo en España se ha rescatado a la banca? ¿Cómo se ha rescatado a la banca? No se ha rescatado a las personas. Y sigues yendo a un cajero y te cobran comisiones abusivas. Y siguen produciéndose desahucios por una ley hipotecaria que, por cierto, yo creo que el PSOE no debería dar demasiadas lecciones respecto a los desahucios, que legisló a favor de los desahucios express y además alardeando de ello. Entonces yo creo que seamos serios y no demos lecciones. Yo insisto, ¿el gobierno del PP y del PSOE ha legislado a favor de todas estas cuestiones? O si no ha sido a favor, al menos se han tapado los ojos. Perdón, igual no a favor. Se han tapado los ojos y han sido corresponsables. Hay muchas más cosas para que precisamente no se pudiera desahuciar a la gente. Hay muchas más cosas. Hay cierto tipo de cosiciones. La preferente es, Claudia, la preferente es otro tema que no tiene nada que ver con las desahucios. Tiene que ver con la banca. No, me dice, no habéis hecho. Sí, sí se ha hecho. Y por ejemplo te voy a poner un caso. Una medida. Que no he evitado. Una medida impresionante y además fue la primera. Nos quedan dos minutos y medio para consumir este bloque y hay que pasar a hablar del hospital de Toledo. Por favor, vamos a dejarlo. Bueno, pero entonces no puedo contestar. Bueno, pues la situación de la mayoría de los españoles es bastante difícil, como todos sabemos, como para que se lo pongamos más difícil a ONU con este tipo de abuso y este tipo de cláusulas. Nos parece un acierto que se amplíe a más entidades bancarias, a todas las que estén utilizando este tipo de cláusulas y nos parece perfecto que se devuelvan estas cuantías desde el inicio del contrato y no desde esta sentencia. Y para el tema de los desahucios, pues está claro, no podemos mirar para otro lado y tenemos que dar una solución, yo creo, conjuntamente entre todos los grupos políticos. Cuando os pongáis de acuerdo. Déjame, por favor, solamente contestar, María. No, es que sea de la edad o de edad. No, es que lo vas a hacer. Hay que, se está legislando, se ha legislado. Bueno, pues yo voy a poner solamente un ejemplo. Cuando llega María Dolores Cospedal se deciden que las viviendas del Parque Público de Castilla-La Mancha se destinen a alquileres a 100, 120 euros para familias, para desahucios, para no sé cuántos, a que gratuitas para las mujeres víctimas de violencia de género, pasamos a la oposición, el Partido Popular, por obra y gracia de Paja y Podemos, y ahora que han llegado los presupuestos hemos propuesto una cuestión que es fundamental y que a mí me gustaría que contestase. Nosotros hemos propuesto, de cara a los presupuestos, que todas las viviendas, todo el Parque Público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pueda estar a disposición, primero, el que tiene GIC, que tiene GICAMAN, primero precisamente el OCDE social. Pero, hombre, ¿de qué Parque Público habláis? ¿De ese que habéis dejado destrozado porque no habéis hecho ni una sola inversión? La única... Bueno, pero nosotros habéis propuesto y se están arreglando y se están llevando a término. Sí, nosotros sí que podemos hacer una enmienda para resolverlo. La primera medida que pedí del Partido Popular, que es decir, bueno, tenemos un Parque Público de Viviendas en Castilla-La Mancha, que se aprovechen para ese tipo de cuestiones. Podemos vota que no. Hombre, luego me decís que sois vosotros. Votar que no a la enmienda. Habéis votado que no a la enmienda. Y luego, esos son... Votar que no a la enmienda, votar que no a la enmienda. Vale. No va a salir, al final no va a salir, no se va a poder llevar a término porque Podemos y Partido Socialista han votado que no con argumentos dispares. Yo entiendo, Claudia, y tú lo sabes. O sea, yo entiendo que a veces esta poca irrelevancia que estáis teniendo últimamente, pues, te pongas así un poco nerviosa, ¿vale? O que casi no hagáis nada. Pero bueno, es lo que hay. No mentamos a la gente. O sea, precisamente tú mejor que nadie, que estás en las Cortes, Claudia, y que eres diputada, sabes precisamente las enmiendas que hemos votado. Oye, por cierto, que además el lunes votasteis algunas a favor. A lo mejor es porque son razonables. No, a lo mejor no miramos el color político de quienes las firman. Nosotros tampoco, desde luego. Pero no hacemos enmiendas a lo loco, como hacen algunos y saltándose todos los procedimientos. A ver, Santi, Vera. Yo, simplemente... Sí que son de las oficinas los que han puesto el carter en la parte. No, Claudia, simplemente. Podemos y PSOE podremos tener, en este caso, diversidad de opiniones, pero lo que está claro es que María te ha dicho una cosa que es verdad. No mientas. No mientas. Y cuenta las enmiendas del PP. Yo no soy diputado regional, no tengo ese honor. Pero el Partido Popular ha planteado de dónde quiere recortar en los presupuestos. Y lo ha dicho. Y ahí sí que Cospedal ha sido coherente con lo que ha hecho en cuatro años de gobierno. Ha dicho, quiero recortar en transporte sanitario de la partida de los niños tutelados, de los centros para personas con discapacidad o de la empresa pública. GEDACAM, si no te importa, Claudia, por favor, yo te he respetado tu turno y te pido que en este tema tan serio... La señora María Dolores de Cospedal no es el mejor, Claudia, por favor, te pido que seamos un poco serios y no se mientan a mí, sino que te pido, por favor, si no pasa nada, todos nos podemos equivocar, podemos tener un error, se pide disculpas, es decir, pues mira, donde dije digo, no quería haber dicho lo que he dicho. Pero sinceramente que vengas tú, además, como diputada regional, como dice en este caso María, a decir que queréis... Que habéis votado contra la ley. Y de hecho, Claudia, y de hecho ya habéis presentado una enmienda para que se refuerce la ley de dependencia. Es decir, ¿os estáis riendo de los ciudadanos con los 26.000 expedientes que habéis dejado? Vosotros habéis votado que no se puedan tener la diputada de Capan para los desahuciados. Y por favor, Claudia, te pido, por favor, que respetes mi turno de palabra y voy a terminar. No es la señora Cospedal el mejor ejemplo de un bienestar social, de una sanidad pública y de una educación pública en Castilla-La Mancha. Y te digo, sí, hemos votado, mira, que te quede muy claro y voy a terminar, Chema. El Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha votado en contra de recortar el transporte sanitario, de recortar la partida para los niños tutelados, de los centros de personas con discapacidad y hemos votado en contra de quitar el 30% del presupuesto de GACAM que va destinado, entre otras cosas, a los incendios. Sí, hemos votado en contra de todos esos recortes. Y lo vamos a seguir haciendo. Y en el gobierno vamos a hacer que todos los recortes que nos hemos encontrado en Castilla-La Mancha lo vamos a intentar levantar. Claudia, eso sí, lo suscribo de la primera a la última palabra. Pero vosotros que habéis estado hablando durante muchísimo tiempo de que queríais que ciertas viviendas, porque además lo habéis pedido públicamente, y bueno, no sé podemos porque en aquel entonces no estaba como partido constituido, pero lo pedía el Partido Socialista. Que las viviendas todas se destinaran a los desahucios en Castilla-La Mancha, justito, ha tardado ocho meses en llegar al Partido Socialista a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que se me olvide. Algo que era tan sencillo como ponerlas a disposición. O sea, no tenéis que gastaros un duro, no tenéis que hacer nada. No, no, no. Ponerlas en disposición. Y ojo, le podríais haber dado algún tipo de sentido a esa oficina que donde antes estaba un funcionario sentado, ahora sigue el mismo funcionario con las mismas funciones, solo que ahora eso sí tienen en la puerta un cartel que pone oficina antidesahucios con una foto que se ha hecho con paje. Yo solo una cosita de verdad. O sea, yo me alegro de que ahora que estáis en la oposición o se entre esta conciencia social. Ojalá. Sí, 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 conciencia social. Claudia, no estás hablando tú sola, por favor. Nadie te ha interrumpido a ti en todo lo que acabas de decir. No voy a consentir que tú interrumpas. Habla, María. Bueno, gracias, Chema. Insisto, o sea, me alegro de que os entre esta conciencia social, pero igual los ciudadanos se hubieran agradecido que se hubiera entrado cuando estabais gobernando. Hablas de la teoría. ¿Quieres que hablemos de la práctica, de lo que ha sucedido en las Cortes? Le explicamos a la gente. Porque a mí me avergüenza, o sea, me avergüenza lo que habéis hecho en las Cortes, el Partido Popular, yendo en contra del reglamento, saltándose los criterios de los letrados. ¿Vale? ¿Para qué? ¿Con qué criterios? Igual se lo puedes explicar a la gente. No a mí, sí, yo ya lo sé. Se lo puedes explicar a la gente, Claudia. Eso es hablar de la práctica. Nosotros hemos presentado enmiendas que cuando, aún sabiendo que puede estar en nuestra contra, y nos han dicho los letrados, pues no está bien hecha, bueno, pues hemos dicho, perfecto. Nosotros acatamos el reglamento y acatamos el criterio de los letrados, que son los expertos. Mientras que vosotros, ya sea tanto en la comisión, donde el presidente del Partido Popular decidió que iba a utilizar el reglamento como le convenía, como en la propia mesa donde se calificaban las enmiendas. Entonces, dejar de engañar a la gente. Yo he sentido vergüenza, ya no solo política, sino personal. Pero también, mira, me ha servido para recordarme por qué dejé mi antiguo trabajo, en el que estaba muy a gusto, por cierto, y por qué estoy ahora en política. Porque es vergonzoso lo que habéis hecho en las Cortes. Saltaros todos los reglamentos y todos los criterios. Eso es lo que hacéis en las Cortes. Esa es la práctica real. Claudia, por favor, Claudia. Hay más gente que quiera hablar. Claro, es que si no, al final va a ser un debate a dos o un debate a tres. Es una tertulia. Vamos a ello. Pues, por volver al tema del que estábamos hablando, ¿no? Las hipotecas, las cáusulas... No se ocupa, pero no con K. Sí. Desgraciadamente, situaciones de estas pues llevan a situaciones de ocupas con K, que desde luego no son buenas, pero que mucha gente... Que no queda más remedio. No le queda más remedio, ¿no? Sí. Entonces, pues yo simplemente, pues vuelvo otra vez a lo mismo. La movilización social, el clamor de la plataforma de afectados por la hipoteca. Una recogida masiva de firmas. Más de un millón y medio en España. Una iniciativa legislativa popular que consiguió superar el listón que pone la Constitución. Que eso ha pasado, me parece, que dos veces desde treinta y tantos años que llevamos de Constitución. Que esa iniciativa no se haya traspuesto, no se haya llevado negro sobre blanco a la legislación, dice mucho de la baja calidad que hay en la democracia española. Y entonces, situaciones como esas, pues llevan, desgraciadamente, a que haya ocupas con K, que tengan que buscarse la vida de esta manera. Y eso era lo que yo, pues más o menos, quería decir. El resto, pues bueno, bueno, y aprovecho para decir también otra cosa. Que bueno, sí, que aprovecharé, bueno, en primer lugar, Chema, no es lo mismo el dinero que las patatas. Son bienes distintos y, por tanto, tienen que tener normas distintas de juego, ¿no? Incluso si hay alguien que cultiva patatas aquí y nos está viendo y está pensando que tampoco hay libertad, ¿no? Porque el intermediario, pues tiene una situación de abuso sobre el agricultor o sobre el ganadero, por hablar, por ejemplo, del tema de la leche, que es algo que está afectando a las comarcas de Talavera y a muchos, ¿no? Donde hay una posición dominante y entonces las reglas del mercado, yo que no debería defender el mercado, pues no son unas reglas limpias y sanas, ¿no? Entonces, pues eso se debería, por lo menos, que la gente lo sepa, e intentar que esas cosas no ocurran ni en las patatas ni en la leche y mucho menos en el dinero, que debería ser algo mucho más limpio. Y nada más. Bueno, lo que sí está claro, que para ya cerrar este tema, pues que volvemos a lo de siempre, a tú más y tú más y tú más y tú lo hiciste y tú lo dejaste. Pero no somos conscientes o no queremos ser conscientes, no yo, que yo sí que lo soy, pero los que tienen la obligación de gobernarnos sabiamente y correctamente y que, como dicen, sea de progreso, ese progreso que decís, progreso, progresar y demás, no se ponen de acuerdo. Y hay una cosa que es fundamental, que es, hemos estado hablando del dinero, que es el saber administrar el dinero que se tiene. Si no se tiene dinero, no podemos dedicarnos, perdón por lo de poder, a laracas, a... Se puede decir podemos sin ningún problema, vamos, lo estás dibujando, ¿eh? Que lo que no está es con las laracas y demás, a... pues ahora voy a hacer y voy a tal, que es lo que nos ha gustado en este país, a muchísimos políticos y de todos los colores, dejar su impronte y dejar su tal. No. Vamos a sentarnos en una mesa, vamos a ver qué recursos tenemos, qué podemos hacer con ellos y mandarlos o dedicarlos allá donde más se necesite. Eso todavía en este país no ha ocurrido y espero que ocurra. Lo que pasa ahora con los nuevos partidos políticos, ciudadano José Luis Gascón, podemos irnos a publicidad, ¿vale? Porque es popularmente y socialmente reconocida que la publicidad es la que da de comer a los medios. Volvemos dentro de unos instantes, hasta ahora. Es abusiva.